Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a Android 5x1, hoy os traigo un recopilatorio con las mejores aplicaciones para este mes de octubre Así que, vamos para allá, comenzamos La primera aplicación se llama Mourcast, todas las que os voy a enseñar en este vídeo son gratuitas y tenéis el enlace como siempre en la descripción Para que tan solo pulsando os redirija a webplay y podáis descargarla Esta aplicación Mourcast, a ver, os he traído aplicaciones meteorológicas en otras ocasiones, de hecho, creo recordad que hice un ranking, sí, sí, hice un ranking Y bueno, todas a fin de cuentas, digamos que más o menos suelen acertar en los pronósticos o suelen acercarse bastante unas a otras Pero luego a veces aparecen aplicaciones que por alguna particularidad te llama bastante la atención Y esta me ha llamado la atención por dos cosas Una es un poco una bobada y es que te aparecen los decimales en la temperatura, 19,4 en este momento Y la otra es que aquí en Mour tenemos cámaras web Y diréis, ah, pues, vale, pero es que esto no lo había visto nunca en una aplicación meteorológica Veis aquí, por ejemplo, podríamos ver Puerta del Sol Y, oye, es bastante curioso, ¿no? Y diréis, vale, ¿y esa aplicación me la tengo que descargar por esa bobada? No, también hay alguna cosita que mola bastante Por ejemplo, nos podemos ir a gráficos y podemos ver el tiempo detallado El tiempo detallado de esta forma en 24 horas, 3 días o 7 días, ¿veis? Y lo que más mola es que lo puedes ver tanto en gráfico como que lo puedes ver presentado de esta forma Que a mí me parece una pasada, la verdad Y ahora vamos a pasar a la segunda aplicación Sync Easy Es una aplicación que lo único, que no es poco, que te va a proporcionar es Si, por ejemplo, le damos aquí a importar documento Vamos a importar el documento de cualquier soporte que tengamos Ya sea en nube o sea, pues, de un correo electrónico que nos hayan mandado O sea, una tarjeta SD Tan solo tendríamos que seleccionarlo e importarlo Vamos a tener aquí Yo esto no lo suelo hacer, ¿vale? Pero es una aplicación que creo que a muchas personas le pueden valer ¿Vale? Vamos a irnos aquí a una demo que nos viene ¿Ok? Y ya tengo algunas firmas guardadas Vamos a darle a firma Y tenemos su firma, segunda persona, tercera persona Como ya estas dos las tengo usadas La primera y la segunda Vamos a dar a la tercera persona Se nos pondrá aquí de esta forma Y lo que haremos es Hacer una firma Para que automáticamente ya se ponga en un formato más óptimo Y la moveremos por cualquier parte del documento El documento es así Pero el documento obviamente aquí es al día que vosotros importéis Y lo dejaríamos en Signature Aquí, más o menos centrado ¿Vale? Lo podríamos quitar Si queremos lo podríamos también A ver, hacer más grande Hacer más pequeño Y darle a finalizar También podremos embeber dentro Pues una fecha Un texto Unas iniciales Por ejemplo Le podemos dar a texto Y poner aquí Y este texto Pues ponerlo aquí Me llamo De acuerdo Name De acuerdo Muy real todo Le daríamos a finalizar Le daríamos así Y el documento aparecería En nuestra Ya en nuestro apartado Donde están todos los documentos Pues guardados Y ahora vamos a por la tercera aplicación Kitchen Stories Para mí De todas las aplicaciones que os voy a traer hoy Quizás es la que más me ha gustado La que más me ha sorprendido Pero sobre todo Por cómo presenta Las recetas Por cómo presenta el contenido Por ejemplo Vamos a irnos Bueno aquí Obviamente tenemos un menú Recetas, tutoriales, favoritos Mi compra Quedaros con esto Que os va a dejar flipados Básicos sobre nosotros Y los ajustes Yo creo que los ajustes No hay prácticamente ni que tocarlos Podemos filtrar si queremos Por entrante Postres Carne de ave Carne de vaca Por ejemplo Si sois vegetarianos o veganos Podéis eliminar productos Que no podáis comer Pues por lo que habéis elegido Seguir en vuestra vida Ser vegano O ser vegetariano O yo que sé Hay gente pues que no le gusta el marisco O es alérgica O cualquier historia de estas ¿Ves? Por ejemplo Sin lactosa Sin gluten Vegano Vegetariano Marisco Por calorías Podemos poner un máximo y un mínimo O una duración En cuanto al hacer el producto 300 minutos Madre mía Eso en horas son muchas Bueno Pongamos que no tocamos nada Que somos tolerantes a todo Nos gusta absolutamente todo Estamos hablando de gastronomía Ojo ¿Vale? Pues vamos a pinchar en este plato Si nos gusta Le daríamos aquí Si quisiéramos compartirlo Pues le daríamos en este menú Para poder pues Por cualquier red social O por cualquier soporte Que tengamos O cualquier aplicación Que tengamos Será probablemente Que me esté dando hambre Esta ensalada asiática De vegetales Bueno ¿Qué vamos a hacer? Hacemos así Y automáticamente nos dice ¿Quién la ha escrito? Janice Empresario Y deportista Dificultad En este caso es fácil Se mide por sombreros Y bueno El tiempo 10 minutitos Dice Janice Que tarda Vale Es tan completa Hasta el nivel Que te enseña Incluso A como cortar Los vegetales Para hacer Esta receta O sea Algo que me ha dejado flipado Vamos a poner El del pimiento morrón Que a mi me ha encantado Porque ¿Quién no ha querido Alguna vez Saber como se corta El pimiento morrón? ¿Vale? Obviamente Los vídeos Salvo cosas muy Muy difíciles No tienen audio Pues aquí Este chico O esta persona Más bien Porque a lo mejor No es este chico Sino que es otra persona Te enseña Como cortar un pimiento Yo lo había hecho mal Toda la vida Chicos Y gracias a este vídeo Mi vida ha cambiado Ha dado un giro De 180 grados Bueno Fuera bromas Otra cosa que os quería enseñar Es el tema De Los ingredientes Fijaos en esto Si le damos aquí Lista de la compra Ha pasado una cosa Que ahora os mostraré Bueno Le podemos dar aquí Y podemos tener El convertidor Esto viene muy bien Por si por ejemplo Vives en un país En el cual Las medidas se hacen De otra forma Pues lo puedes tener Así de esa forma Eso está genial Utensilios Tal 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 Con que acompañar Con que vino Acompañar Esta ensalada Como veis La aplicación Es súper completa Vale Que ha pasado Con lo de mi compra Si ahora nos vamos aquí Nos aparecerá La lista de la compra Y si ponemos más recetas Y coinciden Algunos productos Pues también se sumarán O sea que Podemos ir ahora A hacer la compra Y podemos estar En el supermercado Y decir Vale he cogido el puerro Vale he cogido la zanahoria Vale he cogido el pimiento rojo Y así Hasta que terminemos Con todos los ingredientes Y ahora Vamos a por otra aplicación Look of disapproval O como se pronuncia Vamos Esa aplicación Es muy boba Vale Es una de esas aplicaciones Que yo meto de vez en cuando Porque son tan tontas Que dices tú Y esto para que vale Pues oye Puede valer Los emoticonos están de moda Pero se han puesto también de moda Ahora estos emoticonos extraños Que es muy fácil compartirlos Vamos a darle Ya se ha copiado Como aparece aquí Y ahora nos iríamos Por ejemplo A Google Plus Queremos compartir Con nuestros contactos Pues algo tan tonto Como esto Le daríamos a compartir Ahora que cuando empiecen A ver los seguidores Esto van a decir Este chico es tonto Porque no sé si lo sabéis Pero Google Plus Google Plus Es una red social Usada a lo ancho Y largo de todo El planeta Tierra Esta aplicación Vale únicamente Para esto Puede pareceros una bobada De hecho Creo que es una bobada Pero oye Como curiosidad Y para reiros un rato Lo podéis utilizar Por Whatsapp Por Telegram Por Twitter Por Facebook Por donde queráis Puede estar bien Y le da un toque De originalidad A vuestros mensajes Eso es innegable Y ahora Vamos a por la última aplicación Material App Showcase Es una aplicación Por decirlo de alguna forma Que aúna Todas las aplicaciones Que tienen En su línea de diseño Material Design Es decir Están desarrolladas Con esta guía de diseño Que Google presentó El año pasado Lo que nos va a presentar Son aplicaciones Que se encuentran Dentro de Google Play Siempre Todas ellas Y que presenten Estas líneas de diseño Es decir Tengan en su haber Están diseñadas Con Material Design Para eso sirve Esta aplicación A mi me ha parecido Muy curiosa Porque Yo No muy en exceso Pero si que hay gente Que cuida el tema Del diseño Y voy Pues te puede servir Para descubrir Aplicaciones nuevas Lo bueno es que también Como Google Play Está dividida por Comunicación Educación Detenimiento Finanzas Aplicaciones de Google Os sorprendería saber Que hay alguna aplicación Todavía Google Que no está del todo Con Material Design Si Hasta ellos mismos Estilo de vida Música Audio Video Por ejemplo Nos podemos venir a esta Y decir Oye Pues hay alguna aplicación Que haga algo Que tenga Material Design Pues babum Aquí solo tendríamos Que darle a instalar Y ya está Pues esto es lo que hace Esta aplicación Que ahora se me ha olvidado El nombre Porque es jodidamente difícil Material Apps Showcase Todas las que os he presentado Son gratuitas Las tenéis en la descripción Si os ha gustado el vídeo Dar a like Decidme alguna aplicación Que creáis Que sea conveniente Que la saquen En un próximo ranking O incluso si es muy potente Hacer un vídeo De ella Os veo en el próximo vídeo Pero solo si le vais a dar Al like Suscribiros Y comentar Porque esto es Android 5x1 Yo soy Git de gafas Y prometo hacerlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!